Me poné mi reina porque era mi ilusión Y te compraba flores y menticas pa'l corazón Te presenté canciones y preparamos té Pero yo no salgo de cansa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada, eh Lámpara pa' mis pies El merenguito de mi pie Lámpara pa' mis pies Ay, mira, eh Lámpara pa' mis pies ¡Epa! ¡Vámonos para la línea! ¡Epa! Y bien amigos de su programa En Contacto con Janer Y nos encontramos aquí en Santiago Desde A&M Productions Con nuestro querido invitado de este día Ángelo Vargas Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias, gracias a ti por venir aquí a mi estudio Para los que no me conocen como Ángelo Yo soy Cocho Cocho, señor El hijo de la mantanera Popularmente como le decimos en Inver Exactamente Precisamente Y hablando de nuestro pueblo querido de Inver La gente le gustaría saber de tus orígenes De dónde vienes ¿Quién es Ángelo Vargas? Bueno, tú sabes que Bueno, venimos de Inver, Puerto Plata Y siempre lo he dicho Para mí es un orgullo poder decir Que soy de esta tierra tan hermosa Donde ha dado grandes músicos Por citarte alguno Mi querido amigo y hermano Que para mí es un padre Puli Gómez Mi primo José El Calvo Por mencionar que alguno Nada, sumamente contento De poder representar a mi pueblo Mi querido pueblo Que ha agrado Como he dicho Que hay demasiado talento en mi pueblo Y estoy sumamente contento De poder representar dignamente Aquí en Santiago Con nuestra música Al pueblo de Inver Pues bien Hace algunos años Tú partiste de tu pueblo natal Como lo acabas de mencionar Inver Y te fuiste a Suiza Podríamos decir Como casi todos los dominicanos Que emigran de su país Buscando una mejor vida Pero la diferencia contigo Es que tú Claro, aparte de ir a buscar Una mejor vida También te seguiste dedicando A lo que te gusta La música ¿Qué tú hiciste allá? Por esos años Bueno Como dice Desde siempre he estado Envuelto en la música Cuando yo Llegué a Suiza Obviamente Lo primero que tenemos que hacer Es tratar de De estabilizarnos Económicamente Obviamente Duré más de 13 años Trabajando En una ferretería En una multiferretería Asistente de logística Los primeros cuatro años En Suiza Fue un momento De preparación De tener cierta seguridad En el país Ya después de los cuatro años Empecé a Hacer unos cuantos cursos Primero hice cursos De armonía Con el maestro Tony Martínez A la cual le agradezco muchísimo También hice algunos cursos También de De sonido Hice algunos Workshops De grabación O sea Yo me Me iba Me fui Me fui preparando Me fui preparando Porque siempre mi meta Mi meta siempre fue Y siempre ha sido Vivir de la música Y en Europa Es bastante difícil Vivir de la música Porque es una vida Muy acelerada Y solamente Se trabaja en la música Los fines de semana Por eso Desde que yo llegué allá Le planteé a mi esposa El deseo de volver A mi país De regresar El deseo Y nosotros Desde que Desde que empezamos a trabajar Fue con esa meta Por eso Hoy en día Vivimos aquí en Santiago Dignamente En que año Hablando de ese De esa parte En que año Tu regresaste al país Y realmente Como tu dices Eso fue lo que Más te motivó A regresar Para dedicarte En lleno A la música En que año Lo hiciste En el 2014 Nosotros regresamos Marzo del 2014 Para mi fue una fecha Muy buena Pero a la vez Muy triste Porque en ese En esos años En ese año Fue que mi querida abuela Falleció Todo el mundo la conocía O la conoce Porque para mi No ha muerto Candita Tiene que conocerla Esa es persona inolvidable De nuestro pueblo Si Eso para mi fue Muy terrible Llegando al país En el 2014 Y par de días después O par de semanas después Mi abuelita aparte Para mi fue Muy 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 duro Todavía no logro Superar eso Pero mantengo Prefiero recordarla Recordarla a ella Como lo alegre que era ¿Tú entiendes? Yo creo que tengo Y hay algo Que debemos destacar De cuando somos De esos pueblos pequeños Que todos nos conocemos Nos queremos mucho O sea Nos acostumbramos tanto A estar al lado De las personas Que amamos Como pasó contigo Como tú dices Que te afectó mucho La muerte de tu abuela Claro, claro Candita me quería Muchísimo a mí Bueno Todo el que me conoce A mí Y la conocí a ella Sabe que yo era Muy apegado a ella Fue algo muy doloroso Pero aún así Logramos echar para adelante O sea Fue muy difícil El comienzo Aquí en Redé Primeramente Por la partida De mi abuela Y segundo Por el robo Que me hicieron Ya Mucha gente No lo sabía Pero ya Con este rollo De la Recién llegado Recién llegado O sea Mi abuela falleció En marzo Ya A principio de junio A nosotros Nos robaron Pero hicieron Un robo terrible O sea Era para nosotros Tirar la toalla Y regresar Para Suiza Fue parte de lo que Con tantos años Ustedes Habían ahorrado Claro 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 Que si Fue muy fuerte Pero Prácticamente Fue Material Y lo material Lo material Se vuelve a conseguir Se recupera Y yo dije Bueno El confuelo mayor Mío fue que Gracias a Dios A ninguno de nosotros No pasó nada No estábamos en la casa Perdimos lo material Eso regresa Pero Fue muy duro El comienzo Fue muy duro Fue muy duro Fue muy duro Para que la gente Entienda Que quizá mucha gente Quizá mucha gente No sabe eso De mi pueblo Pero el comienzo Volver a República Dominicana Otra vez A adaptarme Al concepto De República Dominicana Fue bastante difícil Aparte de lo que De lo que me pasó Con el robo Con la pérdida De mi abuela Fue un entorno Difícil Precisamente Porque cuando tú Vienes de un país Organizado Y que quizás Nunca tuviste que pasar Por algo Así De esa índole Y venir aquí Precisamente A tu tierra A tu país Y encontrarte Con esta situación Cualquiera En un momento así Pues regresa nuevamente No, no, claro Claro, claro No, bueno Yo no soy una persona De conflicto Ni nada por el estilo Pero no te voy a negar Que en ese momento Sentí mucho miedo Me sentí muy vulnerable Porque tan fácil Así Se te meten a la casa Y te roban todo Y entonces El lío mayor Es que tú no Tú vas Pone denuncia Pone la querella Y no Pero en ese caso Tuve mucha suerte Porque me encontré Ahora que es Capitán Santo Un tremendo Una tremenda persona Que él es de Él es de De allá mismo De Inverde Luperón Exactamente De Luperón Y él se conmovió Con mi caso Y me ayudó muchísimo A él le Oye, mira Hasta el sol de hoy Sandy Que es un buen amigo mío También Que es policía Ahora ya Creo que se retiró Vive fuera de los Estados Unidos Ellos dos me ayudaron muchísimo Y logramos recuperar Recuperar algunas cosas Pero el trauma fue fuerte Sí Sí Ya en la parte tuya En tus virtudes En lo que tiene que ver Con el arte Queremos que les informe A todas las personas Que están en sintonía Con nosotros ¿Cuáles instrumentos Tú dominas El cual sabemos Que también Cantas Produces ¿Cuáles instrumentos También domina Ángel? Bueno Porque es un artista Completo Bueno, yo empecé Cuando estaba En la banda de música Empecé con los instrumentos Percusivos Llámese Redoblante Tambora Guira Tambora Guira Conga Pero ya después Que empecé Ya en la iglesia Que duró muchos años La iglesia Allá en la iglesia La Mercedes Nosotros formamos Un coro Yo era parte De los coros En el mamé También Formé algunos coros Ya ahí Aprendí a tocar A dominar la guitarra Un poco el piano Bueno, yo siempre Yo siempre he sido Una persona Un aficionado En la música Yo siempre he sido Una persona inquieta Lo mío Al comienzo Fue muy empírico Yo me recuerdo Que el papá mío Alguien empeñó Un pianito Donde Johnny Relojero Y el papá mío La famosa casa De empeño De Inver De aquellos años Sí, no Porque el papá mío El papá mío Era muy amigo De Johnny Y cualquier gente Que rentaba Que empeñaba Una guitarra O empeñaba Un piano O empeñaba Los videos Como los videos Para ver películas Mi padre Siempre traía eso Ustedes aprovechaban Yo no sé si es ético Lo que estoy diciendo Si estoy tirando Para adelante A papá mío Ustedes aprovechaban Para adquirir Esa No Él trajo el pianito Me acuerdo yo Que la lambada Estaba encendida Y yo no sabía Tocar el piano Pues él trajo ese pianito Él no se acuerda de eso Pero yo sí Eso lo tengo aquí presente Y empecé a tocar Y muchacho Pero tú sabes Miegoli Como tú Él sabía Que ese muchachito Le gustaba mucho Sí, porque hay cosas Que uno Con eso Con eso de la música Uno nace Y yo Yo tengo la dicha De que Dios Me haya regalado Ese don Obviamente en Suiza Entendí Que uno no puede Quedarse De manera empírica Que hay que Hay que Hay que tenerlo Evolucionar Hay que tenerlo Conocimiento Y estudiar Le agradezco mucho A Puli también Inverteño Una persona que siempre Se ha dedicado al arte Siempre se ha dedicado A enseñar De hecho hoy en día Mucha cultura De hecho hoy en día Lo está haciendo Con muchos músicos De renombre Músicos que están tocando Con grandes agrupaciones Y llaman a Puli Para 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 eso Para el aprendizaje Para asesorarse Exactamente Y Puli Yo siempre andaba Al lado de Puli Para arriba y para abajo No salía de su casa Obviamente algo Me tocó Y ahí también Tú entiendes Retomando Lo del 2014 Cuando vine para acá Acuérdate que ya Vengo de ese proceso De robo Aparte del movimiento Que tuve que dar Para arriba y para abajo Traté de conseguir lo mismo Ahí se perdió Un ochelito también Pero Para que Se nos vuelva La seguridad A nosotros Tuvimos que Ponernos En nuestra En nuestra propia casa Hacer una cárcel Porque todo eso hierro Y toda esa cámara Y toda esa Lamentablemente Sí Pero nada Todo Cuando tú estás Enfocado Por eso le digo A los jóvenes De INVER A los jóvenes Que hoy en día Están Que están Con deseo De echar para adelante Se puede Porque yo soy de allá Y Mi familia De procedencia humilde No Que mi familia Claro Mi familia Son gente humilde Ahora mi madre Siempre ha sido Una mujer trabajadora Nadie puede Nadie puede decir esto Y mi papá Por igual Siempre ha sido Y nunca Se han visto Un conflicto De cosas malas Que son Tú sabes Que eso Le agradezco a ellos Por ellos ser como son Pero Como yo Hay muchos Allá en INVER Como yo Hay mucho talento Entonces por eso Que pueden Que pueden aspirar Y seguir adelante Claro que sí Es que oye La meta El límite Te lo pones tú O sea El límite Te lo pones tú Me acuerdo yo Que mi abuela Por parte de mi madre Ella siempre le encantaba Que yo fuera A buscar la ropa Cuando ella lavaba Al río Porque yo siempre Ella decía Que yo era como Muy visionario Yo siempre hablaba Hablaba muy adelantado Y siempre desde chiquito Tuve bien claro Lo que yo quería Y yo creo que esa Esa es la clave De la vida Claro que sí Tener un norte Una meta Y todo se O sea Todo se cumple Obviamente Si te Si te pone en serio En eso Tú hablando Ángelo De esos comienzos De tu niñez Y esa pasión Que tenías Desde siempre Por la música Inver en esa época Tuvo su época De oro Realmente Con la música Y lo que existía La escuela de música Que teníamos En ese momento Todas esas personas Que tú has mencionado Esos artistas Grandes artistas Porque déjenme decirles Señores Que Inver Aparte de que Es tierra de artesanos También tiene Muchos artistas Que han trascendido Y miren la muestra Aquí En esa época Contábamos con Esa escuela de música El cual Hace muchos años Lamentablemente Desapareció Te gustaría En algún momento Porque he escuchado En otras ocasiones Que tú quieres Revivir Esa época Y que Inver Tenga nuevamente Una escuela de música Mira Yo recuerdo Como ahora Que cuando Se ensayaba Cuando yo sabía Que se iba a ensayar En la banda de música Me provocaba Una sensación linda Un sentimiento bonito Yo entiendo Que ese sentimiento Para muchas personas Muchos jóvenes Que quizás tienen El talento Y el deseo De echar para adelante Con la música Ellos no van a poder Sentirlo Porque simplemente No hay una escuela De música Entonces yo Recordándome De esos tiempos De cuando La banda de música La banda de música Estaba activa Donde recuerdo yo Que el maestro Follito Batista Daba las clases Era un momento Bien bonito Y yo entiendo Que el arte Hay que buscar La manera De que la academia Vuelva a ser Lo que era antes O quizás mejor Claro que sí Porque hoy en día Tenemos la tecnología Que antes No la teníamos Ahora fácilmente Tú puedes asesorarte De muchas cosas Por Google Entonces yo Mi sueño Mi sueño es poder Poder hacer De que De que esa academia Vuelva a ser El triple De lo buena Que era antes Y sería Muy interesante Y muy oportuno Principalmente Por los jóvenes Para que se motiven Y se dediquen A la música Claro Porque como tú dices Allá hay grandes talentos Pero lamentablemente No tienen un lugar No hay un lugar Donde prepararse Exacto Y cuando tú estás Cuando un joven Está ocupado En música O en deporte En ese momento Que está enfocado En eso No tiene tiempo Para pensar negativo No tiene tiempo Para incurrir En cosas negativas ¿Entiendes? Entonces yo creo Que el arte Y el deporte Deben de ir De la mano Entonces yo creo Que la música Hoy en día Hemos perdido eso En Inver Lamentablemente Hemos perdido eso Porque no hay Una O sea Tenemos el local Pero no No existe la escuela Per se O sea Entonces yo Desde hace dos años Estoy en eso Lo que pasa Que me he tratado De mover De manera discreta Porque hasta que No se tenga algo Concreto en la mano No se puede No se puede Porque una Yo no soy político No soy político Puedes hablarnos En cierta forma De las gestiones Que tú has ido haciendo En cuanto a eso Porque también es bueno Que la gente De tu pueblo Vea que tú Te preocupas Que quieres llevar El arte Que tú Gracias a Dios Ha ido Trascendiendo Con el tiempo Quieres llevarlo A la gente De tu pueblo Mira yo Quizá Mucho La gente cercana Mía sabe Que yo siempre He estado Envuelto Cuando mi pueblo Me ha necesitado Lo que pasa Que yo no soy Una persona Que me gusta Que me vean Que me gusta Que mira Fulano está haciendo No Ese no soy yo Yo no seré político Nunca Eso es algo Eso es algo Como yo nunca seré gay Nunca seré político Y no veo No veo la necesidad De como que la gente Como que la gente Me vea a mí Y que mira Fulano está haciendo esto No, no, no Yo he hecho muchas cosas Ahí en Inver Obviamente No puedo aparentar Lo que no soy Pero dentro De mis posibilidades Dentro de lo que yo pueda dar Yo siempre he estado ahí Con el asunto De la escuela Lo estoy haciendo público Porque también Quiero llamar la atención De algunos De cultura Porque yo entiendo Que cultura Tiene que estar para eso Para fomentar Las escuelas Para que la cultura De cada pueblo Vuelva Y Y Y reviva Y se mantenga Entonces por eso Lo estoy diciendo Ya yo he tocado Algunas puertas Con algunas Entidades Tú sabes Cómo es esto Mándame fotos Mándame esto Qué es lo que tú quieres Por donde la cosa Pero tú sabes Yo Esa Esa burocracia A mí no me gusta mucho A mí me gusta Vamos reunirnos Qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que necesitamos A quién A dónde Para llegar a los hechos Exactamente Entonces mira Esto Esto es el de la escuela Se resuelve fácil Se busca Máximo Cinco empresarios De Inver Que quieran Realmente Apoyar la juventud Y ellos mismos Pueden apoyar Para que Para que Se pueda pagar Un buen profesor No un buen profesor No digo un profesor No, no Un buen profesor Nosotros gestionar Los instrumentos musicales Nosotros gestionar La silla O sea Es posible todo Y ahora la alcaldesa Debo decir Y debo ser justo Ella Desde que escuchó La entrevista Y de que escuchó Que ella tiene O sea De que yo tengo Esa inquietud Ella también se ofreció Mira me interesa De hecho yo también Quiero reactivar La cosa Y yo creo que La unión hace la fuerza Claro que si Eso es muy importante Ojalá y podamos lograrlo Yo creo que todos Podemos aportar De una forma u otra Para que eso sea Una realidad Pero vamos Ahora Angelo A una breve Pausa comercial Y cuando regresemos Seguimos con este Conversatorio De esta tarde Epa Adiós